Miren niños, la próxima vez que me despeinen con sus juegos, voy a dar vuelta en redondo y no va a haber cabo cañaveral para nadie. ¡Ay, se acabó! Volveremos a cuernos. Hola señora Doris, ¿tiene algo de grasa? Sí, sí tengo. Pues engráseme señora. Bueno, ya que... Si me hicieran alcalde, mi primer acto sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad. Está encendido. Ya sé que está encendido. Fiscal, su testigo. ¡Mitiroso! Fuiste tú, no digas que no, yo te vi, maldito, dilo. ¡Protesto! No está haciendo ninguna pregunta. Es denegada. La fiscalía descansa. La Venus atrapamoscas es una planta carnívora que usa carnada para atraer a presas inocentes hacia su tracto digestivo. ¡Presa estúpida! ¡Jamás sospechar nada! ¡Un hot dog! ¡Oigan! ¡El tipo de la tela está hablando de nosotros! Los estudios demuestran que su economía a la baja es por su perezosa actitud y pésimo desempeño. ¿Cómo rayos pudieron descubrirlo? Los científicos aseguran que también son menos atractivos físicamente y al referirnos a una forma educada de hablar tienden a utilizar expresiones vulgares como así y ven aquí. ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? ¡Bark, ven aquí! ¡Tú ven aquí! ¿Ah, sí? Cuida, cielo, papá lo dejó todo arreglado. Trabajo muy duro, como un esclavo y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciéndalo! ¡Trabajo muy duro, como un esclavo! ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Muy bien! Escucharemos sugerencias para el empleo de los dos millones de dólares. ¿No son tres millones de dólares? ¡Claro! ¿Qué tonto fui? Disculpe, podemos contratar más bomberos para que al fin apaguen el fuego en el lado oeste. ¡Me aburren! Hola, soy el señor Bolainas y vengo de... un lugar muy lejano. Sí, eso es. En fin, yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Bienvenido a la Internet, señor cliente, ¿en qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? Autodestrucción de la planta, no oprimir. Fusión nuclear en 10 segundos. 9, 8... Fusión interrumpida. Bien, muchacho. Equipo de inspección nuclear. ¿Quién se atreve a molestar a la hora de la siesta? Comisión reguladora de la industria nuclear. Esto es una revisión sorpresa de competencia laboral. Debe haber un error. Aquí, eh... Aquí hacemos galletas. Con la receta tradicional, Burns, extra crujiente. ¡Viva, chao! No durará. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses. O galeses y escoceses. O japoneses y escoceses. O escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses. Arruinaron a Escocia. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta veraza no se quita. Oh, están usando la carne para alimentar a su familia. Mira, hay un Homero y un Bart y una March y una Lisa. Ay, y comparte mis métodos de crianza. ¿Carrera de bufón? ¡Bart! Recuerde que su empleo y el futuro de su familia dependen de su terminación del curso de física nuclear 1. Ah, y algo más. Tiene que hallar el mono de Jade antes de la próxima luna llena. Ya encontramos el mono de Jade, señor. Estaba en su guantera. Y los mapas y el picayelo también estaban, señor. Excelente. Gracias. Gracias.